¿Dónde queda la pluma? No, 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 esta pluma es de plástico y no... Tiene que ser una pluma que le pegue de verdad. Antes del primer gol de América, Lucio Ramón, hay una jugada de Lara que ahora el central, que bueno, que ahora juega de lateral, la saca de la línea. Qué buen defensor, ¿eh? Sí. Qué buen defensor, Lara. Está creciendo. Qué buen defensor, en verdad. Se fue Jorge Sánchez. Se fue a Lara a triunfar. Fue a central o lateral y lo hace muy bien. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver si cumple realmente con todo. Bueno, mejoró en América, ganó en casa. ¿Era importante ganar? Era importante ganar. Lo sufrió, lo sufrió mucho, honestamente. Importante que se reencontrara con el gol Gerri Martín, ya bien enrachado. Hoy juega muy bien, no solamente que hace dos goles, juega bien, se le ve ya en ritmo, se le ve metido, se le ve concentrado. ¿Se le ve que quiere traerse a la selección nacional? Bueno, ya levanta la mano. Evidentemente, el Tata Martino, que ya llegó a México, ¿no? Por cierto. Yo creo que ya llegó. Ya llegó a México, lo está viendo. ¿Dónde estaba? Y se da cuenta en su casa, allá en Argentina. Ah, todo claro. Sí, sí, pero ya está en México. Y Henry Martín está ya levantando la mano. Y bueno, seguramente esto meterá en problemas al Tata Martino para la lista final, tomando en cuenta que Jiménez, Raúl todavía no está, viene en una lesión, está lesionado. Santi tiene que jugar en Holanda. Y Funes Mori, ahí va. Bueno. Hay un penal en esta jornada, pero Monterrey goleó. Metió cinco goles a uno, Monterrey a León. Sí, sí, goleó. El América se va al lugar 14 de la tabla y eso pone a Chivas en el penúltimo lugar del torneo. No te da vergüenza. No te da vergüenza. Es una vergüenza total y absoluta. Estaba cerca de traerme mi bolsa de papel porque ya no hay otra manera casi de enfrentar en la crisis. Pero traete tu bolsa de papel sin los ojos. Que vive el Guadalajara. Cerrado totalmente. Cerrado totalmente. Oscuro, oscuro. Que no te veamos para cuando te caiga la pluma ni te enteres, Quintela. Que me avientes otra cosa. Ahorita te daban a dar ganas, ahorita que toquemos el otro tema. No, no, no. Pero está bien. En América yo señalaba que tenía que pasar todo este momento en donde dio partido al City, para los que dicen que no, al Madrid le empató, le dio más o menos juego al Chensi, el de hoy también fue amistoso. Y entonces... No, de hoy fue por un título. Por un título. ¿Qué títulos en el Mundial de Clubes? Ya platicaremos de eso. Por favor. Pero bueno. No seas terco. Que no soy terco, José Ramón, pues ahí están los resultados. Super terco. Porque luego, puro suplente de Madrid. No, no, no. Había ocho o nueve titulares en ese partido. No, bueno, pero es que si vamos a platicar. Pero estamos ahorita en el América. Ah, fue a la Supercopa de Europa. Ahorita estamos en el América, ¿no? En el América. En el América, sí. Y el América, después de tener toda esta seguidilla de partidos, de kilómetros, de lo que me digas, en donde realmente sí puso carita para lo que es el fútbol mexicano. ¿Tú crees que hoy merecía ganar? ¿Hoy merecía ganar? No, pero ganó. Ah, bueno. No sé si merecía. Hoy merecía ganar. Fue un buen partido al final. Y Juárez ha mejorado mucho. Pero hoy, pues en el Azteca es complicado. Y Memo es un gran portero y salvó su meta al final. Bueno, qué cambio tan radical. Y entonces, el América... De Chivas se brincaron, se brincaron a la América. Me da pena. Pero estamos hablando de la América. El tema ahí está, la América, Juárez. Que siendo de Chivas te vayas a la América, y el América era seguidilla de partidos. Pero es que no es que me vaya a la América, simplemente... Y todo lo que haya hecho la América. O sea, Ramón, por favor, lo dije. Y es claro, después de esta seguidilla de partidos, venía un poquito la calma. Hoy era importante para la América ganar, y luego de aquí empezar a ascender. Es bravos de Juárez, bravos de Juárez. Pero no ha tenido mal torneo Juárez. O sea, no ha tenido mal desempeño, ¿no? Juárez, con un poco de suerte, pudo haber empatado el partido tranquilamente. Sí, pudo. ¿Sí o no? Pero no lo hizo. Sí, no, no lo hizo. No lo hizo. Es lamentable. Otro americanista. Otro americanista. Es que yo no soy americanista. No, no, no. La forma de marcar de Salcedo, por ejemplo, los goles de Javier Martín fue un golazo el segundo. Golazo, por donde lo queramos ver. Y no sabe hacer goles. No sabe hacer goles. Yo esperaba mucho más de bravos. Esperaba mucho más. Y ganó la América y ganó bien. Terminó con doble lateral izquierdo y doble lateral derecho. Así jugaba... El líder general es el Toluca. Sí, muy bien. Que además, hoy se va... Abajo en el marcador contra Xolos y después da la vuelta y termina siendo un buen partido. Pero quería yo decir que es el líder general. Sí, yo del América, nada más agregar algo que creo que es importante. Si hubiera perdido hoy, que además corría el riesgo, porque ya había perdido con Tijuana, con León, y venía en este declive o con una presión extra, y termina ganando. Como haya sido, termina ganando. Se reencuentra con el triunfo. Ganan en confianza el entrenador, los futbolistas. Siempre es mejor iniciar una semana de trabajo con tres puntos en la bolsa. Siempre. Sí, está bien. El triunfo es bueno. Vean lo que le viene a la América. Pumas, Pachuca, Cruz Azul, Querétaro, Mazatrán, Tigres. No es fácil el calendario. Pero decían que había crisis en el América. Pues no hay crisis. No hay crisis. Tuvo muchos partidos. Le fue más o menos bien, salvo los de la Liga, obviamente, pero era ir, venir. Y al final hoy gana, y entonces la cosa se calma. Se calma, se calma. Porque solemos decir crisis. La América está tranquila, tranquila. Maravilloso, maravilloso. No, no, no está maravilloso. Maravilloso o no. Por cierto, veo tu... ¿Rostro? No, tu rostro. Anunciando fútbol bicante. ¿Fui por qué? Tú más o menos, pero... A ver, hazme... ¿Al promo? Hazme ojitos, hazme ojitos. ¿Quieres que te haga ojitos? No te sentía serio. Yo pensé que era un chico serio. ¿Quieres que te haga ojitos o qué? Haz ojitos, a ver, haz ojitos. José Ramón. ¿Qué pasó? No tenemos la culpa que estés así, triste. También nos dolió a nosotros la goleada. Nos dolió también. No importa. Eso lo tenemos que... Se gana, se pide y se empata, José Ramón. No pasa nada. Correcto, correcto. Pero en dos minutos te meten tres goles buenos y se siente feo. Pero estás triste. Bueno, nosotros también, por el fútbol mexicano. Nos molesta mucho.